Con un par de linsos crotos, esperando por el bondi De fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas Son los chiches que los viejos, no te podían regalar Y en la villa, se juntaban los pendejos, para verte gambetear Así es señores, porque tuvimos cosas grandes, cosas muy grandes Y cuando nos caímos, supimos levantarnos Porque tenemos un fervor que solo se lleva adentro sintiéndose dueño de la pelota Porque nuestro campo de batalla siempre es el mismo Y dura 90 minutos Porque supimos perdonar, dando el merecido que sabemos dar Porque lloramos, reímos, festejamos y volvimos a llorar Por los que fuimos grandes Y por los que lo serán Por las glorias que no fueron Pero también Porque nos siguen emocionando las mismas cosas que de chico Porque las cábalas y la pasión no se pueden explicar Y eso la bruja no lo entiende Por el nudo en la garganta en el último minuto Porque sabemos lo que tenemos y sabemos lo que hacemos Porque la pelota no se mancha Y porque la pelota no dobla Porque nuestra escarapela es redonda y se lleva junto al pecho Por el grito encarnizado en el puño en alto Por la gambeta atada al pie Por el fobal, por el fútbol, por el 25 Por el picado de los sábados Porque todos somos 10 Porque tenemos colores que son un himno y camiseta Porque cuando sea grande quiero jugar un mundial Y porque la historia se repite Por eso jugamos al fútbol Jugamos Porque somos el fútbol